Es un verdadero privilegio ser testigo y compartir con ustedes la entrega de las tan ansiadas escrituras de propiedad que han anhelado por casi cuatro décadas. Hoy estamos festejando que la cooperativa de vivienda rural La Balbina ha conseguido tras una lucha de 38 años, por fin sus escrituras individuales. Estamos beneficiando con esto a más de 608 personas. Ahora los beneficiarios tendrán una mejor calidad de vida, acceso a obras y servicios básicos. Hoy nos sentimos ya felices porque ya tenemos nuestras escrituras. Están limpiando los terrenos, ya están haciendo planos para empezar a construir. Ya todos somos felices aquí en la cooperativa.